Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Resident Evil Relation 2 Y hoy vamos a empezar el episodio número 3 del juego Que ven, como decían ahí, se llama Juicio Así que bueno, vamos a empezar otra vez con Claire Y veremos Que pasa Porque recuerden que en las dos partes, en las dos historias, con Barry y Claire Llegamos hasta la entrada de la torre Y ahí nos quedamos Está buscando a Natalia Una nota Bien Vamos a confiar en Neil Y tenemos que ir a la fábrica Tenemos bastante munición Mucho más que con Barry Así que bueno, vamos a ir a la fábrica No puedo creer que perdiéramos a la niña Ni siquiera sé su nombre Igual se ha puesto a salvo Podemos buscarla por el camino Me habrá agarrado a Neil, tal vez O no Aunque Neil se hubiera mostrado Bien Claro, ¿no? Tal vez le gusta ver de cerca las cosas Bien Oh Como nos tiene vigilado A ver, a ver, a ver Tenemos que ir para allá O para acá Para allá Escopetado Acá no podemos subir Y acá Bienvenidas al Curly Donde todo acaba Es ella otra vez Es como si tuviera mil ojos Tengo un mal presentimiento Vamos a tener cuidado Moira Tranquila Una Bueno, hay tres lugares Para ir A ver acá Candado Oh, una caja Topación Oye, acá el que pide No puedo abrir No, no Escáner de retina Ah, bueno No tenemos botes ¿No? No ¿Y acá? Esto es de Neil Contemplada Prometeo Atado a una roca Por rogar el poder divino Muy bonito ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez Tendréis que adentraros En el canal Su divino Oh, nos abrió ahí Hay que darse prisa Neil me necesita ¿Te necesita? Busquemos ahí dentro Bien Estamos haciendo lo que ella quiere Puede ser malo eso Nos tiene Contra las cuerdas A ver acá no hay nada No Ahí tenemos una Un escritorio Acá no podemos pasar No Ay, ¿dónde estamos? Chave de prenda Procesor Chave de prenda Procesor Procesor Chave de prenda Chave de prenda Chave de prenda Procesor Chave de prenda Procesor Chave de prenda Este dije que no me gustaba Así que no lo voy a agarrar Creo que explotar Jajaja Perdón, Moira Y acá no hay nada Salvo de este polvo Bueno, tenemos que buscar una llave Botella Otra vez, la misma llave Es la misma llave, ¿no? Sí, planta procesadora Acá tenemos unas notas No Tela, tela, tela Pero tengo un montón de tela Ocupo espacio Pasa que no hay nada acá Bien, tenemos que subir las escaleras Ah, cuidado No, este está roto Tenemos que subir las escaleras A ver acá Sí, hay que subir las escaleras Y buscar una llave Un escáner de retina En una fábrica Venga, hombre No nos va a dejar pasar Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien Bien El ojo de alguien Pero el ojo de quién será Esa es la pregunta, ¿no? Uy, Dios Ahí está Dios mío Qué manco Ahí hay algo Bien Misión de pistola Nada Esto paseó No hay nada por acá Tiene pinta Allá hay algo Cuidado que Este está vivo Solamente era viva No, no ¿No? Qué raro Pólvora No hay nada paralelo acá No Notas, notas, notas No, nada Bueno A ver Otro baño Bueno No creo que encontremos algo Voy a estar escuchando algo Vamos 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 Cuidado. Bien. Una hierba la vamos a dejar por si encontramos una hierba roja. Bien, no estamos a encontrar nada por acá. Acá tenemos algo para subir. No, no, no. Nada. Igual hay algo. Otro topacio. Acá hay otra puerta. Cerrada por el otro lado. Y sí, querida. Nada va a ser. En paz. Vamos a abrir esta puerta. Ah, la vamos a dejar cerrada o la podemos abrir. Bien. Supongo que requiere una llave esto. No, podemos entrar. Oh, ¿y esto? Oh, una trampa. Ojo artificial. Tenemos un ojo. Y acá tenemos una llave. Y acá qué hay. Acá hay algo. Una bajada. Llave de la planta procesadora. Bien. Esto no es difícil. Si se ponen a pensar. No tenemos nada. A ver, vamos a mostrarlo primero. Bien. Sacamos el ojo. ¿Y si agarramos la llave? Creo que no había nada que sustituir esto. O sea, sacamos el ojo. Tiene una llave en el pico. Averigüemos cómo coger. No me dejas agarrar la llave. Tenemos que buscar un ojo. ¿No era así que había que hacerlo? Creo que era así. Porque nos agachamos y la estatua del águila va a frenar la trampa, creo. Ahí está. Bien. Tenemos la llave. Vamos a usarla acá, que creo que en esta parte volvemos. Está bien. Pero la puerta se queda abierta. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Se viene toda la horda a nosotros Bien, no sé si hay más Me parece, sí Vamos a cargar esto Empezó a sonar musiquita Vamos por acá, que creo que por acá vamos al mismo lugar de abajo En la entrada, sí Es el mismo lugar Comela, jaja No te transformes Y ahora tenemos que ir acá Bien, acá hay otra trampa A ver cómo era Ahí está Tenemos que ir con Moira, creo Es lo mejor Ahora van a ver por qué Y con la linterna prendida ¿Por qué tenemos que hacer esto, ven? Esas pisadas Tenemos que seguir esas pisadas Si no las seguimos No tengo idea de qué puede pasar Pero no me voy a arriesgar Ah, eso pasa Fíjate ahí, Claire Mejor Vamos a irnos a las huellas de a poco ¿De quién serán las huellas estas? No sabemos Pero nosotros las seguimos Ah, tenía que ir para allá Deja de tu madre Listo Ahora tenemos este ojo Podemos ir a reemplazarlo al otro Obvio que va a servir Ahora hay que tener cuidado Porque no sé Esa música suena que hay monstruos Pero no ve nada ¿Quién tiene el ojo? Lo tiene Moira Bien, explotó el otro No sé si tenemos que usar este ojo de cristal O el otro Me parece que ahora con el otro Vamos a ver Listo Listo Puede que funcione en el escáner de retina No sé qué sentido tiene Pero lo tiene Bien No tengo balas de pistola Ahora sí Vamos adentro Pistola Moira Moira Enciende ametralladora Nada más Moira Moira Dentro de ese cadáver Es lo que creo que es Réplica de hígado de red Qué asco ¿Qué supone que es esto? Derece algo de un cuerpo También hay un mapa Un mapa Agárralo Por aquí es por donde se conectan los canales Bajo la fábrica con la torre Pero la puta estatua todavía está en medio Los dioses castigaron a Prometeo Enviando a un águila a comerse su hígado Así que Ah Ahora entiendo lo que es esto Bien ¿No puedo agarrar el mapa? No Lo que tenemos que hacer es devolverle el hígado a Prometeo Ya tenemos una parte Así que listo Nos vamos de acá Por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo Neil ¿Dónde estás? ¿Nil? ¿Y qué hay de la nil? A ver Tenemos que ir por allá Allá Ven Esto de rojo es un rubí En el lugar de eso Un rubí Ponemos el hígado Y te voy a faltar a la otra parte Creo que nos falta medio hígado Oh no, en serio Vamos a buscarlo Como tenemos el ojo Y acá pide escáner de retina Plap Listo Ahí es ¿Y acá? Huele a mierda de vaca Igual aquí tenían animales A mierda de vaca No sé si le damos No sé si le damos o no Voy a ir a poder romper eso ¿No? Sí Le voy a dar el otro Siempre son tres Acá está ¿Allá hay algo? Bien Tenemos una nota acá Segundo diario del jefe de fábrica Mi fábrica está arruinada Y todo gracias a ella ¿Para qué todas esas trampas que has puesto? Dice que es por seguridad Nunca he visto un sistema de seguridad como ese ¿Qué tiene en seguro todo esto? Tiene una mente retorcida Será culpa de sus padres A saber qué tipo de abuso ha sido expuesta Tengo que controlar mi temperamento He ido demasiado lejos No he puesto a gritarle De todas formas No me ha mentido Ha reneado de su promesa Y ahora ella está al mando No quiero enfadarla más Así que mejor me callo Sé lo que debo hacer Sobrevivir a todo esto Después de todo Lo único que me queda es mi vida Topación Un hotel Con estos dolorosos Jaja Hijo de tu madre Por reírme Por reírme Por reírme Está bien Lo tengo merecido Bien Graba roja Vamos a combinar Y tenemos cuatro Muy bien Ahora tenemos que ir por acá Y voilà Vean Bienvenidos Horrible No lo sé Moira Dímelo tú Mucha sangre No me pienso En suciar Algo se acerca No me asustes Tonta Ahí está ya Oh Vean quién es Un gordo de esos No me los No me les da Hijo de tu madre Son muy molestos Estos juegos Encima no tienen nada Dame algo loco Decía que necesitamos una llave Llave de El matadero Que supuestamente debe estar acá Uy que rico Tenemos una caja para ti Moira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 era mentira Ahí está Vamos diciendo escopeta Tenemos que ir por acá Bueno, me huele a que nos van a querer atacar o no Vamos a ir a, tenemos que ir a abrir Hacer tu trabajo Y yo me voy a quedar acá Hay algo ahí 6 de 11 Qué triste No pasa nada Bien Lo vamos a dejar acá chicos, ¿sí? Espero que les haya gustado esta nueva parte de Resident Evil Road Legends 2 Y nos vemos hasta la próxima Chau, chau Chau, chau